Buenas tardes, gracias por sumarse una vez más a esta cuarta clase de este curso 2021 del consultorio de imágenes cardiovasculares. Como todos se darán cuenta, el tema valvulopatías para abarcar en una sola clase que tratamos de que sea de no más de una hora y media es bastante exiguo el tiempo, por lo cual en ciertas valvulopatías tuvimos que priorizar una modalidad diagnóstica por encima de la otra en función de la utilidad que al menos nosotros creemos y la disponibilidad. Es el caso que se van a encontrar con la insuficiencia mitral, en el cual decimos priorizar el rol de la resonancia magnética por sobre el eco, ¿por qué? Porque lo nuevo en ecocardiografía o todo lo que sea 3D está más bien enfocado y tiene mayor utilidad en lo que es el mitraclip y el implante y el periprocedimiento, que por ahí excedía un poco a lo que íbamos a hablar ahora. Entonces por ahí encuentren que falte un poco de eco en la insuficiencia mitral, pero fue una necesidad de priorizar metodologías, practicidad sobre el tiempo que tenemos. Les cuento cómo va a ir la charla de hoy, en primera instancia el doctor Juan Manuel Bonel, y ustedes ya lo conocen, es el jefe del servicio de carne de imágenes del grupo Gama, nos va a hablar de dos temas sumamente interesantes que hoy en día, gracias a estas imágenes, podemos tener mucha mayor precisión en la indicación sobre todo del tratamiento, que es cuándo considerar la utilización de la resonancia magnética en la insuficiencia mitral, por un lado que ya se los había comentado, y el rol que tiene la tomografía en la valoración de la estenosis aórtica como diagnóstico y también en la valoración de la estenosis aórtica pre-TAVI. Después la doctora Lourdes Carioti, que es integrante del servicio de carne de imágenes, nos va a hablar de dos valvulopatías regurgitantes, la insuficiencia aórtica y la insuficiencia tricuspidia, y el rol que nos aporta el eco, y por último el doctor Carlos Vera va a terminar de hablar de la utilidad del ecoestrés en las valvulopatías donde el ecoestrés tiene un rol preponderante. Sin más, Juan, todo tuyo para que comiences cuando quieras. Bueno, Seba, muchas gracias. Se escucha bien ahí, ¿no? Perfecto. Sí, bien. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuándo considerar la utilización de la resonancia magnética cardíaca en la insuficiencia mitral? Ese es el tema de hoy. Bueno, todos sabemos que existen prácticamente en la regurgitación mitral dos tipos de insuficiencia mitral. Es la primaria, que como estoy mostrando en la imagen, tiene mucho que ver con la normalidad anatómica en el aparato valvular mitral, y la insuficiencia mitral secundaria, muchas veces en relación, como estoy mostrando en esta imagen, muy interesante, donde podemos observar el gran adelgazamiento y la hipoquinesia severa que tiene este paciente en la pared inferior, inferobasal, generando obviamente una normalidad en el miocardio, o sea que no es propiamente a nivel del aparato valvular la patología. Entonces, deberíamos considerar la utilización de la resonancia en la insuficiencia mitral cuando justamente existe una discordancia entre los datos clínicos y los hallazgos ecocardiográficos. ¿Bien? O cuando la ventana ecocardiográfica es subóptima y pacientes con insuficiencia mitral secundaria en los que debemos establecer realmente su etiología y poder estimar si existe o no viabilidad, como le estaba mostrando. En verdad, bueno, estas son guías, esto fue publicado en el European Heart, y justamente habla un poco de lo que estamos diciendo. Por supuesto que la primera modalidad diagnóstica frente a la sospecha de la insuficiencia mitral es el ecocardio o el ecostrés, pero justamente cuando existe alguna discordancia, una discrepancia, muchas veces se habla de que aproximadamente un cuarto de los casos requieren de la utilización de la resonancia. Entonces, en la insuficiencia mitral primaria nos podemos encontrar generalmente con estas dos patologías, el prolapso en este caso, fíjense qué bien que se ve, nosotros estamos viendo cara anterior, valva anterior, valva posterior, este es un prolapso de la valva posterior de la mitral generando una insuficiencia mitral, esta es una imagen de tres cámaras, o la enfermedad de Barro, por todas conocidas, justamente donde se genera en este caso prolapso de ambas valvas mitrales, tanto de la anterior como la posterior, y justamente a partir de esta disunción que existe obviamente entre el miocardio y la valva posterior de la mitral genera lo que nosotros denominamos síndrome o enfermedad de Barro. Entonces, ¿cómo estudiamos la insuficiencia mitral mediante resonancia? Nosotros podemos valorar esta regurgitación valvular y valorar la severidad, nosotros podemos cuantificar y valorar no solo la fracción regurgitante, sino podemos valorar el volumen regurgitante, podemos interrogar y conocer sobre el mecanismo, si es un prolapso, si es a partir de una degeneración, valvar, o son válvulas FLAY, podemos valorar la viabilidad y la reserva contractil generando justamente esta insuficiencia mitral secundaria, y cuantificar volúmenes y función ventricular. Nosotros sabemos que las ventajas que tiene la resonancia por encima de algún otro método, como por ejemplo el ECO, es resolución temporoespacial, excelente, calidad de imagen, recuerden que nosotros podemos elegir múltiples planos, es el método más eficaz o estándar para valorar volumen y función, y para valorar flujos. Entonces, nosotros debemos comprender y estimar la fracción regurgitante, determinándola justamente por resonancia, a través de diferentes secuencias, sabemos que existen secuencias morfológicas y de función, la secuencia cine dinámica o secuencia sangre blanca, secuencia fase spineco, sangre negra, y secuencia de mapeos nos van a permitir no solo caracterizar la morfología, sino también valorar la función. Tenemos secuencias específicas a partir de las cuales nosotros podemos cuantificar el volumen y la fracción regurgitante, que se denomina secuencia phase contrast, o secuencia Q-flow o de flujos. Y por supuesto, la BD también, que es la secuencia que nos permite caracterizar tisularmente al tejido, y ver si existe fibrosis de reemplazo, fibrosis interticial como marcador pronóstico en este tipo de patologías. ¿Cómo determinamos entonces el mecanismo de la insuficiencia mitral? Fíjense ustedes que nosotros podemos estudiar el aparato valvular mitral, como estoy mostrando, a través de esta secuencia cine, ya sea en la secuencia de eje corto, en el dos cámaras, en el cuatro cámaras o en el tres cámaras, valorando muy bien tanto la valva anterior como la valva posterior. Y de esta manera determinamos el mecanismo de la insuficiencia. Y más interesante aún es que si nosotros a partir de una imagen en eje corto, como ese aquí, donde valoramos muy bien, fíjense ustedes que a partir de estos cortes en eje corto del plano mitral, nosotros podemos interrogar y valorar los diferentes festones, tanto de la valva anterior como de la valva posterior. Y así es como se denominan, bien, A1, A2, A3, en relación a la valva anterior, T1, P2 y P3. Y fíjense ustedes cómo nosotros, con esta capacidad que tenemos de realizar numerosos cortes, por ejemplo, de la porción más alta a la porción inferior de las valvas, podemos valorar justamente A1, P1. Y si nosotros nos vamos hacia la pared más inferior, empezamos a identificar A2 y P2. Y muy bien podemos identificar también A3 y P3 en los diferentes cortes. Esto lo podemos reconstruir, fíjense ustedes, por la gran resolución que tiene este método. Y más aún, entonces, nosotros podemos determinar la localización y la dirección del jet de la insuficiencia. Decir, por ejemplo, que aquí, en esta imagen, en este cuadrante verde, podemos ver que generalmente la insuficiencia mitral se genera justamente por un jet posterior y excéntrico, por una mala coaptación, bien, de la valva anterior, más precisamente del festón A3. Y el festón A3 justamente lo valoramos realizando un corte a este nivel. Entonces, con esta posibilidad que tenemos de esta resolución espacial, podemos identificar justamente dónde se provoca el mecanismo de la insuficiencia. Otro de los mecanismos es determinar las consecuencias de la insuficiencia mitral para con el ventrículo izquierdo. Nosotros sabemos que existe una relación de las severidades de la insuficiencia mitral justamente en relación al remodelado ventricular, por supuesto, adverso, tienden generalmente a dilatarse. Nosotros podemos cuantificar, ya sea en los fenómenos de fin de diástole y de fin de sístole, muy bien los volúmenes. Recuerden ustedes que nosotros cuantificamos los volúmenes por una relación que existe, en verdad, es una multiplicación entre área por grosor de corte. El grosor que utilizamos nosotros son 8 milímetros con un espacio de 2 milímetros y así cortamos desde base a apex todo el ventrículo. Entonces, justamente de esa manera cuantificamos los volúmenes. Nosotros marcamos endocardio, epicardio y de esta manera a partir del diámetro telediastólico y telesistólico marcamos y trazamos los bordes endocárdicos y el epicardio también en diástole y así cuantificamos la masa. Y bueno, aquí lo interesante es justamente, ojo, cuál es el último corte que lo que realizamos resonancia magnética marcamos como último corte porque el corte basal está justo localizado a nivel de la unión atrioventricular en el fin de diástole, pero ojo que en sístole ese borde se modifica y no hay que cuantificarlo. Fíjense ustedes cómo uno puede realizar errores en la cuantificación y modificar no sólo la fracción de excepción sino el stroke volume marcando fenómenos sistólicos que en realidad lo que marcamos es la aurícula y no el ventrículo. Y esto tiene que ver justamente por el descenso que tiene el anillo mitral en la sístole ventricular. Simplemente para mostrarles que uno puede realizar errores en la cuantificación y por supuesto que eso va a generar un error en la cuantificación de la fracción regurgitante. Algo que es interesante es que siempre tienden ustedes a observar lo que uno marca y uno debe trazar de manera adecuada los contornes ventriculares. Siempre las trabéculas y los músculos papilares deben incluirse en la cavidad ventricular. Esto va a representar entre el 5 al 10% del volumen y debemos chequear obviamente cuando utilizamos software automático. Algo que también es interesante y esta imagen lo muestra en este corte en amarillo es justamente que nosotros debemos incluir al tracto de salida como parte del volumen del ventrículo izquierdo. Me parece que esto es algo práctico y algo que es muy interesante entonces a quienes realizamos resonancia no obviar este corte del tracto de salida del ventrículo izquierdo porque si no vamos a infraestimar el stroke volume y la fracción de eyección. Bueno, nosotros analizamos los volúmenes saben ustedes que a partir de resonancia nosotros podemos cuantificar los volúmenes la fracción de eyección se obtiene a partir de volúmenes fracción de acortamiento se obtiene a través de diámetros y la relación que existe entre la diferencia del volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole sobre el volumen de fin de diástole es la fracción de eyección o el stroke volume sobre el volumen telediastólico también podemos obtener. Esto es justamente mostrar un poquito cómo hacemos nosotros la cuantificación y también podemos a partir del análisis del área y el volumen de la aurícula izquierda decir realmente si existe una relación entre la insuficiencia mitral y la elongación del alargamiento o la severidad del área del aurícula izquierda no sólo cuantificamos área más de 20 centímetros cuadrados sino que hoy en día ya podemos hasta cuantificar volúmenes de aurículas izquierdas el tercer paso es determinar y cuantificar la severidad la severidad tiene que ver con el volumen reburgitante y la fracción reburgitante nosotros podemos determinar y cuantificar esta severidad y fíjense ustedes cómo obtenemos el volumen reburgitante mitral y no es más que la diferencia que existe entre el stroke volume y el forward flow de la aorta o sea todo lo que sale de la aorta bien entonces de esa manera nosotros cuantificamos el volumen reburgitante mitral que no es lo mismo que la fracción reburgitante mitral fíjense entonces el volumen reburgitante es la diferencia que existe entre el volumen latido y restarlo por el flujo que sale por la aorta a través de la secuencia de phase contrast esto va a obtener justamente un valor en este caso fíjense ustedes la reburgitación el volumen reburgitante mitral que es la diferencia les vuelvo a repetir entre el stroke volume y el forward flow que es lo que sale por la aorta da 93 mililitros ahora la fracción reburgitante se obtiene justamente de la relación entre este volumen reburgitante mitral dividido el stroke volume y así nosotros obtenemos la fracción reburgitante de la mitral a partir de eso justamente nosotros es que tenemos valores y nosotros decimos que la fracción reburgitante es leve o la insuficiencia mitral es leve cuando la fracción reburgitante es menor 30 cuando va entre el 30 y el 50 decimos que la insuficiencia mitral es moderada o más del 50 la insuficiencia mitral es severa y uno lo debe correlacionar como estoy mostrando aquí con el volumen reburgitante un volumen reburgitante mayor de 60 mililitros latido habla de la severidad al igual que la fracción reburgitante mayor del 50% por supuesto que esto tiene que ver con digamos como siempre digo cuando uno habla de un método debe compararle el eco doble por supuesto que es el método bet size un método por excelencia pero observen ustedes cuando uno compara en forma cuantitativa el volumen reburgitante determinado por eco y por resonancia fíjense el índice de correlación de 0.6 entonces en verdad existe una moderada correlación entre el eco y la resonancia y más aún lo que se llevó a cabo fueron numerosos trabajos para comparar justamente que ocurría con el volumen reburgitante pre y el remodelado reverso del ventrículo izquierdo como un marcador posquirúrgico de la mejoría y fíjense ustedes que el valor de R cuando uno valora el volumen reburgitante por resonancia en relación al ecocardio estamos alrededor de los 0.85 cercano al 1 por resonancia y de 0.32 por ecocardiografía por eso es que hoy en día se utiliza la resonancia como un marcador justamente para valorar no solo la fracción reburgitante el volumen reburgitante sino también valorar el remodelado reverso posquirúrgico en las insuficiencias mitrales y más aún fíjense hay numerosos trabajos en pacientes asintomáticos con insuficiencias mitrales o reburgitaciones mitrales orgánicas en los cuales por supuesto que existe una buena correlación en severidad pero la discordancia surge a partir de jets sistólicos tardíos o en aquellos pacientes que tienen múltiples jets de insuficiencias o jets excéntricos ahí es cuando justamente el ecocardiograma pierde un poquito de eficacia y la correlación sabemos nosotros que es muy buena en los dos extremos tanto en las insuficiencias mitrales eco resonancia como en las insuficiencias mitrales de grado severo ahí si la correlación es muy buena recuerden ustedes que la insuficiencia mitral severa por resonancia obviamente se va a correlacionar muy bien con la dilatación del ventrículo izquierdo eso sin duda y por último nosotros podemos valorar también la presencia de escara o la presencia de viabilidad y valorar la reserva contractil ¿qué tiene que ver esto? bueno fíjense ustedes ¿cuál les parece que el mecanismo en este caso de insuficiencia mitral en este caso un paciente con un ventrículo dilatado a predominio como yo les mostraba hoy con este adelgazamiento de toda la pared inferior tanto a nivel de los segmentos apicales medios y basales generando un jet de insuficiencia mitral y justamente esto tiene que ver con que existe toda una escara a nivel de la pared inferior que genera justamente dilatación tironeamiento del aparato valvular y subvalvular y eso genera la insuficiencia miren ustedes cuando uno compara en este caso en este sentido un paciente con una válvula mitral normal o un paciente con prolapso de válvula mitral recuerden ustedes que el prolapso impresiona estar asociado a un incremento a la atracción de los músculos papilares y justamente podemos encontrar una morfología un poco peculiar de la pared inferior de la pared lateral o inferolateral bien como es paredes laterales hipertróficas hiperdinámicas o hipoquinéticas pero más aún lo interesante es que nos estamos encontrando y estamos viendo que muchos de los prolapsos de válvulas mitrales tienen real cetardío intramiocárdico justo en la pared infero basal bien y esta fibrosis por supuesto que la prevalencia de esta fibrosis es mayor en estos pacientes y va a aumentar la severidad por supuesto de la regurgitación mitral y al remodelado ventricular izquierdo y cuál es la importancia de eso y que nosotros sabemos que a mayor fibrosis mayor es la fracción muchas veces regurgitante mitral por el gran compromiso del aparato valvular mitral y que aquellos pacientes que tienen prolapso de válvula mitral y que nosotros encontramos escaro presencia de fibrosis tienen mayor predisposición a eventos arrítmicos y cuál es justamente digamos aquí la utilidad de las secuencias de mapeo fíjense ustedes este es un trabajo en los que compararon pacientes en los cuales tenían prolapso de válvula mitral que es el grupo B y aquellos pacientes que tenían insuficiencia mitral pero no relacionado al prolapso de válvula mitral y lo que vieron ellos es justamente que aquellos pacientes que tenían que no tenían prolapso de válvula mitral tenían volúmenes de extracelulares aumentados más aumentados que aquellos que tenían prolapso de válvula mitral que los pacientes que tenían prolapso de válvula mitral tenían fibrosis entonces en un lado los que no tenían prolapso de válvula mitral se les encontraba más fibrosis interticial mayor fracción regurgitante y aquellos que tenían prolapso de válvula mitral si se les encontró esta fibrosis de reemplazo focal como yo les mostraba en la pared inferolateral y cuál es la utilidad de esto fíjense ustedes que a mayor volumen extracelular mayor es la fracción revurgitante mitral y obviamente eso habla de peor pronóstico entonces digamos aunque el ecocardiograma es la primera modalidad de imagen diagnóstica utilizada para la cuantificación de la insulina mitral severa conocemos que existen numerosos errores y imitaciones en el método que el PISA 2D 2D no brinda la fracción revurgitante de la mitral que el volumen 2D muchas veces es erróneo y uno tiende a infraestimarlo que la resonancia nos va a permitir valorar no solo el remodelado sino los mecanismos de la disfunción mitral ya vimos la disfunción del anillo vamos a poder valorar planimetría podemos estimar la severidad cuando existen discrepancias entre el eco y la resonancia como en este caso y nos va a permitir valorar fibrosis y acuérdense ustedes que la fibrosis se asocia a mayor remodelado mayores eventos cardiovasculares y va a permitir realizar una buena selección para el manejo terapéutico posterior nosotros sabemos que la resonancia ha crecido de manera notoria de exponencial como un método complementario siempre reproducible para la cuantificación y evaluación no solo de la regurgitación sino que sabemos que es un excelente método también para valorar no solo el remodelado ventrular izquierdo sino también para confirmar la presencia de fibrosis ¿cómo solicitaríamos entonces cuando no existe una buena concordancia por ejemplo clínica imaginológica en aquellos pacientes en los cuales vemos ventrículos bien tiratados que la insuficiencia mitral da parámetros entre moderados y severos que no queda bien claro que es lo que está ocurriendo por ecocardiograma podemos solicitar una resonancia magnética se solicita siempre resonancia magnética cardíaca con contraste la utilidad del contraste en la insuficiencia mitral tiene que ver con este patrón de fibrosis interticial y la presencia de fibrosis de reemplazo recuerden ustedes que uno puede valorar y cuantificar también el volumen extracelular a partir de la presencia de volumen extracelular aumentado y bueno el diagnóstico y bueno así se solicita siempre solicitarlo como una resonancia magnética cardíaca con contraste y bueno el otro tema que me toca hablar es justamente cuál es la utilidad del score de calcio en la estenosis valvular aórtica y qué nos aporta y cuál es la utilidad de la tomografía cardíaca más precisamente la tomografía torácica de aorta gatillada en la estenosis aórtica y bueno la indicación más precisa en la estenosis valvular aórtica es justamente cuando existen inconsistencias área gradiente queda bien claro que cuando existe esta disociación bajo flujo fracción de eyección baja o anormal o sea cuando existe bajo gradiente bajo flujo fue estratificado este paciente con eco dobuta una alternativa también es valorar el score de calcio cuando existen pacientes bajo gradiente bajo flujo paradojal con fracción de eyección conservada obviamente el ecoestrés es el método pero también uno puede valorar con el score de calcio la cantidad de score de calcio y decir realmente ya vamos a ver si es una valvulopatía aórtica de grado severo de acuerdo a la quantificación del score de calcio cuando el método no es muy concluyente el eco y en pacientes con fracción de eyección normal con bajo gradiente y flujo normal además del eco 3D para medir el tracto de salida del BD o la tomografía cardíaca para medir el tracto de salida o cuando existen errores en la medición una alternativa también es la cuantificación del score de calcio o sea que el diagnóstico de la astenosis aórtica severa sabemos que es el método por excelencia y que se utiliza es el eco doble cardíaco es el estudio de primera línea para el diagnóstico pero cuando existen inconsistencias área gradiente y realmente es un desafío en pacientes con fracciones de eyección disminuidas bajo gradiente ecoestrés dobuta permite por supuesto evaluar reserva contracta y diferenciar estenosis severa de pseudo estenosis pero el score de calcio es útil en bajo gradiente bajo flujo con fracción de eyecciones normales y bajo gradiente bajo flujo con fracciones de eyecciones disminuidas y sean reserva contracta bueno en fin lo que uno utiliza es realizar la cuantificación del score de calcio recuerden que el score de calcio es un método gatillado o sea necesitamos de equipos que gatillen el electrocardiograma nosotros realizamos una radiación de aproximadamente 120 KB excepto que el paciente sea obeso ahí aumentamos el KB justamente el umbral de detección del calcio son 130 unidades Hanfier grosores de corte entre 2.5 a 3 milímetros y así es como nosotros valoramos como estamos mostrando con la fecha cuantificamos el score de calcio valvular ya está demostrado y hay numerosa evidencia a partir de publicaciones de la doctora Clavel que valores de corte para varones de 2065 unidades Agaston unidades Hanfier disculpen no Agaston unidades Hanfier score de calcio para el hombre y 1.274 para las mujeres estamos hablando de una sensibilidad y especificidad cercana al 90 y 80% para decir que esta valvulopatía que probablemente por algún otro método era moderado era bajo flujo o bajo gradiente que no quedaba claro si el hombre estenóxico o la óptica severa si uno obtiene estos valores de score de calcio va a tener una eficacia realmente para decir que tiene una estenosis valvular a la óptica severa muy alta con una sensibilidad y especificidad realmente muy buena fíjense ustedes que ya existen valores de corte como yo les decía 1.274 unidades Agaston para las mujeres fíjense las curvas o los valores bien el área de abajo de la curva muy cercano al 1 1.274 recuerden para la mujer 2.065 para el hombre entonces cuando existen esas dudas uno puede realizar un score de calcio y a partir de esto determinar que la estenosis realmente es severa y por supuesto que ya existen valores de corte modificado por la superficie corporal 292 unidades Agaston barra centímetro cuadrado en la mujer y en el hombre 476 eso está claro y existe por supuesto una gran relación entre el grado de calcificación y la velocidad pico de la aorta fíjense que interesante bueno a mayor velocidad mayor cuantificación de escorre calcio otra de las utilidades de la tomografía por supuesto es valoración para TAVI PRETAVI nosotros ustedes muy bien saben que solicitar una tomografía de aorta gatillada torácica nos va a permitir valorar diferentes estructuras diferentes parámetros de la aorta torácica como es el área del plano valvular los senos la unión sinotibular y aorta ascendente esos cuatro o cinco ítems que forman lo que es la raíz de la aorta y aorta ascendente debe ser gatillado y debe ser gatillado insisto lo que es el fenómeno justamente cuando el diámetro diastólico es máximo en la aorta y bueno las mediciones son un poquito a partir de como estamos mostrando reconstrucciones en fases sistólicas con cortes muy finos nosotros podemos realizar reconstrucciones multiplanares tomar medidas del área perímetro diámetro máximo y mínimo y morfología del área justamente o del plano valvular aórtico además de eso nosotros y es algo que es muy importante debemos informar una evaluación semi-cuantitativa si existe o no por ejemplo la proyección de la placa cálcica hacia el tracto de salida del ventículo izquierdo o sea la proyección hacia la luz del tracto de salida ¿por qué? porque se va a asociar a mayor incidencia la regurgitación periprotésica de la ruptura del anillo y trastornos de la conducción obviamente post-TAVI algo que es interesante es que fíjense ustedes que otra de las cosas interesantes que hacemos es tomar la dimensión que existe entre el plano valvular y justamente los ósteum de las coronarias se mide perpendicular al plano valores menores a 12 milímetros tienen mayor incidencia de compromiso del flujo coronario porque podemos obtuir a través de la prótesis endovascular el ósteum de las arterias coronarias y la distancia baja asociada a un bajo diámetro de la porción sinusal lleva a mayor riego otra de las predicciones de las complicaciones entonces no solo es justamente la calcificación del anillo la calcificación de la raíz sino bien más bien el tamaño y forma del anillo también es importante la morfología del anillo es muy importante recuerden que es elíptica no es circular redonda como se pensaba anteriormente y el tamaño del séptum perimembranoso también es importante porque la predisposición a los bloqueos AV con séptum menor de 13 milímetros de longitud también es muy importante entonces nosotros podemos evaluar la zona de implante como es la tomografía cardíaca multislide de aorta gatillada con contraste sabemos que es el método de primera línea lo que se está utilizando por la alta resolución temporoespacial y la posibilidad de reconstruir los diferentes segmentos de la aorta ya sea de la raíz de la aorta como la aorta ascendente a través de múltiples planos por supuesto que el eco 3D el ET3D es una alternativa no irradia no usa contraste y obviamente ofrece la posibilidad de obtener estas mediciones que los datos obtenidos se utilizan no solo para seleccionar el tamaño sino el tipo de prótesis y predecir las complicaciones la resonancia y la fluoroscopía por supuesto que son métodos menos utilizados y que en determinadas situaciones cuando existen limitaciones para realizar una tomografía alergia al contraste pacientes muy jóvenes o con calidad de insuficiencia de imágenes nos pueden dar información valiosa algo que es importante es no solo debemos utilizar la secuencia en geográfica de resonancia para tomar las dimensiones sino que debemos utilizar las secuencias gatilladas secuencias ines porque ahí nosotros podemos elegir si es cístole o diástole los fenómenos digamos a las resonancias con contraste de los equipos viejos resonadores viejos uno no puede determinar si es cístole o diástole con una secuencia contrastada excepto que tengamos una secuencia gatillada eco y tomografía en la selección para TAVI entonces como consideración final ambas técnicas aportan información complementaria y conforman la evaluación básica para la selección de estos pacientes en la planificación del procedimiento es crucial y ser meticuloso en el análisis de la zona de implante todas estas imágenes van muchas veces hacia Norteamérica donde realmente los proctor y los grandes centros aprueban o no la prótesis para seleccionar el tipo y tamaño del dispositivo y si es necesario se puede combinar más de un método y la evaluación de los accesos vasculares es determinante ya sea subclavio o femorales para determinar la factibilidad del procedimiento y planear la técnica y así debemos solicitarla deben ser órdenes separadas por un lado tomografía de aorta torácica gatillada con contraste diagnóstico estenosis válvula por otro lado por otro lado debemos solicitar tomografía de aorta abdominopelviana porque también tenemos que medir la aorta abdominal para ver que no haya presencia de neurismas accesos vasculares periféricos como son las femorales valorar muy bien las ilíacas y demás y todo con contraste no solo la tomografía de aorta torácica porque si uno pide tomografía de aorta torácica con contraste recuerden colega que se va a hacer un estudio sin gatillado y no va a servir porque muchas veces esas imágenes que le llegan a los hemodinamistas van a ser rechazadas porque no fue gatillada en un fenómeno sistónico cualquier tomógrafo de los viejos volumétricos puede hacer una angiotomografía sí pero no gatillado o sea que no vamos a saber qué fenómeno del ciclo cardíaco es y existen por supuesto diferencias entre 2 a 1.5 milímetros y realmente colocar prótesis y sobreestimar las dimensiones tampoco es bueno entonces recuerden de pedir por un lado tomografía de aorta torácica gatillada con contraste y por otro lado tomografía o sea una cosa es el tórax y otra cosa es el abdomen y la piel y dos palabras realmente si tiene utilidad la resonancia en la valvulopatía aórtica estenótica recuerden ustedes que es útil para valorar por ejemplo la perimetría el área valvular eso sí es interesante pero es interesante para valorar sobre todo la morfología y caracterizar tinsularmente el tejido en caso de ser digamos como método alternativo es válido pero el método hoy en día indicado es la tomografía cardíaca entonces en fin la resonancia va a servir como método estándar para valorar volúmenes y masa sabemos que es una técnica única prácticamente para caracterizar tisularmente los tejidos tiene valor pronóstico si hay fibrosis de reemplazo realce tardío o si hay fibrosis interticial volumen extracelular esto está muy en boga está digamos muy utilizado la quantificación del volumen extracelular en el contexto de las valvulopatías estenóticas aórticas ojo con esto que es un diagnóstico concomitante hay muchos de los pacientes añosos que realmente tienen amiloidosis cardíaca y nosotros lo podemos valorar y caracterizar muy bien por resonancia y no tanto por tomografía y que nos va a servir está en desarrollo este trial que es el EVOLT trial que nos va a permitir valorar el tiempo de intervención por resonancia en fin bueno cada método tiene su utilidad así que bueno sin más eso es todo se va excelente Juan muchísimas gracias clarísimo como siempre Juan sé que vos te tenés que ir a una reunión así que cuando quieras y bueno y para el resto si alguno tiene alguna pregunta que podamos solventar sobre el taco o rezo en estos contextos mientras vamos preparando la presentación de la doctora Cagliotti bueno gracias se va vamos Juan alguna consulta alguna duda en el chat no veo nada puedo puedo estar mientras la doctora prepara si quieren alguna pregunta pero bueno algo fundamental se va que siempre lo hablamos es que hay muchos problemas con respecto a la autorización porque solicitan angiotomografía de aorta y no lo solicitan gatillado y es fundamental para el TAVI para la sospecha de dilataciones de raíz de aorta o bueno o cualquier otra patología balbar de la raíz del plano valvular o de la aorta semente solicitarlos como gatillados sí y como para completarlo eso fue un comentario que añado si bien no era el caso esto si por ahí algo que también está en boda que es la utilidad de la tomografía computada para la valoración de las prótesis valvulares obviamente también pedir la gatillada porque lo gatillado es lo que nos permite definición sobre las estructuras que están en movimiento y obviamente analizar el movimiento de esas estructuras por lo tal en cada circunstancia que nosotros queremos valorar alguna estructura cardíaca en movimiento tener ese concepto para pedir el gatillado bueno gracias Sebasti gracias Juan bueno no estoy viendo ninguna pregunta así que vamos a seguir con la presentación que continúa la doctora Lourdes Caliotti como le decía es integrante del servicio de carga imágenes del grupo gamma y nos va a hablar sobre la utilidad fundamentalmente de la ecocardiografía en la insuficiencia órtica y en la insuficiencia tricuspidia Lourdes bueno buenas tardes a todos bueno como para hacer un modo de resumen de lo que hacemos nosotros por eco en estos tipos de valvulopatía vamos a a ver bueno vamos a definir primero que todo la insuficiencia órtica como la incompetencia gastórica de la válvula que puede ser secundaria enfermedad de la válvula propiamente dicha enfermedad de la aorta ascendente o ambas puede ser de instalación aguda o crónica y de ideología ya sea congénita o adquirida para clasificarla tenemos mecanismos que son congénitos que afectan propiamente a los velos que es la presencia de válvulas bicúspides unicúspides o cuadricúspides y defectos ventriculares septales como puede ser la presencia de una comunicación interventricular subpulmonar en donde hay una falta de soporte y se produce el prolapso de una de las valvas de los mecanismos adquiridos que afectan a las valvas son la calcificación senil en orden de frecuencia la endocarditis infecciosa que es la causa más frecuente sobre todo de esta duración de este tipo de valvulopatía en forma aguda la enfermedad reumática la radiación y la toxicidad inducidas por drogas y de los mecanismos congénitos que afectan a la raíz son la ectasia anula aórtica o enfermedades del tejido conectivo donde la más frecuente es el síndrome de Marfan y de los adquiridos que afectan a la raíz también son dilataciones idiopáticas de la raíz hipertensión arterial enfermedades autoinmunes como el lupus la espondilitis anquilosante o el reyte aortitis sifilíticas disecciones aórticas o traumas nosotros lo que hacemos por eco es determinar de acuerdo a la morfología de la válvula y la dirección del jet el mecanismo y la clasificamos según la clasificación de Carpentier en tres tipos esta clasificación se basa principalmente en la movilidad que tienen las valvas en el tipo 1 la movilidad está respetada y se subclasifican cuatro tipos habitualmente los tres primeros subtipos son por dilatación ya sea del anillo de la porción sinusal sino tubular o tubular y el último subtipo de este tipo 1 de Carpentier se debe a una perforación de la valva en este último caso el jet de reurgitación suele ser excéntrico que eso nos hace abrir un poco más los ojos para ver si se trata realmente de una perforación de una valva y en los otros tres casos por lo general son jets de reurgitación centrales y en el tipo 2 el movimiento de los velos está exagerado que puede ser en los casos de prolapsos y en el tipo 3 el movimiento está restringido como puede verse en casos de afectación reumática o en calcificaciones seniles y en estos tipos también los jets suelen ser centrales habitualmente ¿para qué nos sirve esto? para determinar sobre todo la conducta quirúrgica de este tipo de pacientes y determinar si son pacientes que tienen compromiso tanto de la porción sinusal como sinotubular si van a ir a un recambio solamente de la válvula o si se consideran para tratar también la porción tubular de la orta ascendente por eco lo que hacemos es describimos la anatomía de la válvula como les decía cuantificamos la gravedad de la reurgitación evaluamos el tipo de mecanismos y definimos la morfología de la orta torácica ascendente como para determinar si el paciente es candidato a una preservación de la válvula a un reemplazo de la válvula o a una o actuamos directamente en toda la porción sinotubular y tubular de la orta torácica ascendente también tenemos otros parámetros que los utilizamos que pueden ser el uso del estrés longitudinal y global y la ecocardiografía 3D que va a ser principalmente útil en aquellos pacientes que tengan fracción de eyección límite en donde también nos puede orientar a la toma de la conducta quirúrgica de este tipo de pacientes y lo que hacemos también por eco es determinar las medidas ya sea de la raíz midiendo anillo porción sinotubular y sinusal y porción tubular de la orta ascendente con eso ver si estos pacientes son candidatos a tratarse de otra forma obviamente que el cálculo de estos valores se tienen que indexar siempre al área de superficie corporal principalmente en pacientes que tengan estatura pequeña y además el eco nos va a aportar información sobre la anatomía de las cúspides y en estos casos va a ser de gran utilidad el ETE preoperatorio o sea el transesofágico en el caso de que se considere la reparación de la válvula o la preservación de la raíz agótica en pacientes que sean sometidos a una reparación con preservación de la válvula obviamente que el ETE intraoperatorio es crucial para determinar el éxito de la cirugía nosotros tenemos una serie de parámetros que son parámetros cualitativos semi-cuantitativos y cuantitativos que obtenemos por eco de los cuantitativos lo que hacemos es determinar la anatomía valvular si se trata de una válvula normal si se trata de una válvula flay si tiene un déficit de coaptación determinar el área del jet regurgitante como les decía antes si es un jet excéntrico si es un jet central eso nos puede orientar a qué tipo de mecanismo está implicado en la valvulopatía cómo es la señal espectral es decir una señal espectral densa y la presencia de flujo reverso tanto en la aorta torácica descendente que es que tiene una sensibilidad alta pero tiene mayor especificidad cuando se encuentra a nivel de aorta abdominal y de los parámetros semi-cuantitativos tenemos vena contracta que obviamente para todo esto tenemos valores de corte y tiempo de bipresión el tiempo de bipresión es útil en aquellos casos en donde la valvulopatía es de instauración aguda porque en aquellos pacientes donde la valvulopatía ya tiene cierto tiempo de evolución no es un parámetro muy fidedigno para determinar la gravedad de esta valvulopatía y de los cuantitativos podemos determinar el área del orificio regurgitante efectivo volumen regurgitante y el tamaño de las cavidades o sea la repercusión hemodinámica de la valvulopatía en las cámaras cardíacas el ETH sabemos que es sumamente importante para determinar sobre todo la morfología de la válvula a veces con el trastorácico ya es suficiente pero existen aquellos casos en donde hay discordancia entre la clínica del paciente lo que determinamos por trastorácicos con los parámetros ya sean cualitativos semi-cuantitativos y cuantitativos entonces el ETH nos ayuda a determinar otros parámetros de flujo color y los mecanismos de la regurgitación y está el ET2D como el ET3D que también ha mejorado la precisión del trastorácico por ejemplo en aquellos procesos que son infecciosos como la endocarditis infecciosa en dilataciones aisladas de raíz aórtica o en disecciones aórticas agudas y obviamente estas metodologías son sumamente importantes en aquellos pacientes que sean candidatos a cirugía como evaluación previa ¿cómo debemos seguir estos pacientes? bueno todos los pacientes que sean asintomáticos que tengan una regurgitación aórtica grave con fracción de eyección conservada se debe realizar un seguimiento de la función del ventrículo izquierdo al menos una vez al año en pacientes que tengan un primer diagnóstico con diámetros del ventrículo izquierdo o fracción de eyección que muestra cambios significativos a estudios previos o que se acerca a umbrales para la conducta quirúrgica el seguimiento se debe continuar a intervalos de 3 a 6 meses y en aquellos pacientes que tengan insuficiencias aórticas leves a moderadas el control ecocardiográfico se puede realizar cada 2 años aproximadamente en casos de que la aorta ascendente esté dilatada por encima de los 40 milímetros se recomienda obviamente utilizar sistemáticamente tomografía o resonancia cualquier aumento por ecografía que sea mayor a 3 milímetros debe obviamente validarse con estos otros métodos diagnósticos como para tener un seguimiento más detallado y en aquellos pacientes que hayan sido candidatos a cirugía portadores de síndrome de Marfan requieren un seguimiento multidisciplinario de por vida porque son candidatos a tener un alto riesgo de disección de su aberta residual y aquellos pacientes que sean portadores de válvulas bicúspidas debemos realizar un cribado de sus familiares de primer grado para determinar la presencia de esta malulopatía en el resto de su familia eso con respecto a insuficiencia aórtica no sé si me quieren hacer alguna pregunta o continuamos con tricuspida como quieran excelente por ahora preguntas en el chat no hay si alguno quiere hacer una pregunta por acá o si no la ponen en el chat y cuando van terminando las presentaciones yo se la paso como prefiera por ahora no hay nada así que si querés continuamos bueno continuamos bueno en cuanto a insuficiencia tricuspida sabemos que es un hallazgo sumamente común que en la mayoría de los casos se detecta cuando uno solicita un estudio por otra causa el 70 75% de los casos presentan algún grado de insuficiencia tricuspida y los grados leves se consideran que son fisiológicos y los grados moderados severos por lo general se asocian con un mal pronóstico ¿cómo se clasifica? se clasifica en funcional y en orgánica aquellas que son funcionales se deben a la disfunción ventricular izquierda principalmente secundarias de astenosis mitral o insuficiencia mitral patología pulmonar primaria o embolias de pulmón cortocircuitos como puede ser el caso de las comunicaciones interoperativas auriculares síndromes de Eisenmenger estenosis pulmonar o insuficiencia pulmonar y patologías propiamente del BD como puede ser la displasia ritmogénica o el infarto del mismo de las orgánicas tenemos causas reumáticas endocarditis infecciosas enfermedad mixomatosa que lo más frecuentemente es que se asocia a enfermedad mixomatosa de la válvula mitral tumores carcinoides enfermedad de Epstein causas traumáticas endomiocardiofiburina fibrosis y disfunción o ruptura de músculo papilar los mecanismos al igual que en la insuficiencia aórtica utilizamos la clasificación de Carpentier y también se basan en el tipo de movimiento de los velos el tipo 1 son aquellos donde está preservado el movimiento de las valvas y se debe a perforación o a hidratación anular el tipo 2 el prolapso de una o más valvas y el tipo 3 movimiento restringido como les mencioné en insuficiencia aórtica acá también nosotros vamos a determinar el mecanismo de acuerdo a la dirección del jet que va a ser en jet centrales los vamos a ver principalmente en dilataciones anulares los jets excéntricos los vamos a ver en el caso de perforación de una valva o prolapso y en el caso de que existe un movimiento restringido por ejemplo por un tumor carcinoide vamos a ver habitualmente también jets de tipos centrales estas son imágenes de insuficiencia cricocidia en donde también tenemos al igual que insuficiencia aórtica parámetros cualitativos semi-cuantitativos y cuantitativos que nos van a permitir determinar la repercusión de la valvulopatía en las cámaras derechas nos va a permitir determinar vena contracta por ejemplo área de orificio rebugitante efectivo volumen rebugitante para lo cual tenemos una serie de valores de cortes que nos van a orientar a que la valvulopatía sea de grado leve moderado o severo el eco 3D nos aporta muchísima información desde el punto de vista anatómico y además nos sirve para determinar el tipo de valvulopatía si se debe a una insuficiencia tricuspida funcional si se debe a una insuficiencia tricuspida por un catéter de marcapasos secundaria a la presencia de un catéter de marcapasos a un traumatismo a endocarditis infecciosa afección reumática o tumor carcinóide el ETE en estos casos va a ser principalmente va a estar para aquellos casos en donde sospechemos endocarditis infecciosa de cables de marcapasos si bien las cavidades derechas por ETE es bastante dificultoso de acceder pero tenemos muchísima mejor ventana en algunos pacientes que por trastorácico y nos sirve también para visualizar la ruptura traumática de la válvula en cuanto al ETE 3D si bien no disponemos en nuestro medio está cada vez más disponible o sea está en boga y permite que tiene una capacidad única en tiempo real de obtener un plano de la válvula con el movimiento de las tres válvulas en simultáneo existen también laboratorios de experimentos donde se utiliza el espinio longitudinal global y mediciones 3D que nos van a hacer útiles sobre todo como para cuantificar los volúmenes del ventrículo derecho y para determinar la función sistólica del BD porque los métodos que utilizamos nosotros por Doppler o por ecografía bidimensional no siempre se correlacionan con la función sistólica del ventrículo derecho entonces en estos casos suelen ser de utilidad sumarle el strain y el cálculo de los volúmenes mediante ECOs 3D obviamente que cuando esté disponible la resonancia del método preferido para evaluar el ventrículo derecho y determinar el volumen de la regurgitación y es importante destacar que en el caso de regurgitaciones tricuspidias severas se puede llegar a subestimar o puede ser incluso imposible determinar el cálculo de las presiones pulmonares y la repercusión pulmonar y la hipertensión entonces en estos casos necesitamos recurrir al cateterismo derecho porque no podemos directamente calcularlo por ecografía y eso sería todo Seba buenísimo Loli muchísimas gracias excelente excelente resumen de estas dos patologías y bueno y la utilidad que tienen vale remarcar que la insuficiencia tricuspidia es una valvulopatía tanto como a las cavidades derechas que se le está dando perdón mientras que hago este comentario Carlos si vos querés ir compartiendo ya lo podés hacer una vez que Loli deje de compartir que la insuficiencia tricuspidia es algo que se está estudiando cada vez más las cavidades derechas y es la valvulopatía donde el eco 3D trastorácico tiene un gran rol la válvula tricuspide se puede ver y se puede reconstruir muy bien desde el eco 3D trastorácico cosa que por ahí no ocurre con las otras válvulas por eso es donde hay un gran campo de desarrollo y de utilidad de lo que es el eco 3D trastorácico que si bien no es tan disponible está bastante más disponible que el eco 3D transesofágico bueno si no hay ninguna pregunta vamos a continuar con la última presentación vamos bien en horario así que con esta vamos a terminar el doctor Carlos Vera que ya nos estuvo hablando de la utilidad del eco 3D en general en una primera presentación y sobre todo su valoración en la cardiopatía isquémica hoy nos va a hablar de la utilidad del eco 3D en determinadas valvulopatías donde nos puede ayudar en la toma de conductas Carlos todo tuyo gracias seba que tal buenas noches bueno como dijo sebastián en el día de la fecha voy a hablar del eco 3D en las valvulopatías hace un par de semanas había hecho referencia al eco 3D en la cardiopatía isquémica y hoy nos vamos a referir a la enfermedad valvular bien cuáles son las ventajas de este método es la evaluación de los síntomas y la severidad funcional podemos evaluar la capacidad del ejercicio la repercusión hemodinámica de la valvulopatía nos puede dar un pronóstico determinar el momento quirúrgico evaluar la hipertensión pulmonar y otro tipo de prótesis valvulares que tenga el paciente y obviamente si hay isquemia asociada cuáles son las técnicas recomendadas dependiendo la situación clínica recordemos que nosotros teníamos para hacer en el eco estrés cinta bici dobutamina y dipiridamoy después dependiendo de cada situación clínica es el estrés que nosotros vamos a inducir por ejemplo sabemos que en la estenosis de baja fracción de eyección y bajo flujo bajo gradiente la dobutamina es de preferencia en la estenosis aórtica que tienen fracción de eyección conservada pero tienen bajo flujo y bajo gradiente la llamada estenosis aórtica paradojal la bicicleta sería la situación de estrés de eyección después en la estenosis aórtica asintomática con fracción de eyección normal es la estenosis aórtica que vemos habitualmente en el consultorio o una de ellas la bicicleta también sería de elección después en la insuficiencia aórtica estenosis mitral e insuficiencia mitral también la bicicleta sería de elección y solamente dejamos el dipiridamol para los casos de la cardiopatía isquémica que tiene asociada una valvulopatía leve a moderada jamás vamos a hacer dipiridamol o pedir un estudio con dipiridamol un paciente que tenga que sospechemos cardiopatía isquémica y que tenga una estenosis valvular severa bueno según las guías europeas nosotros vamos a solicitar un ecoestrés en un paciente con enfermedad valvular no severa asintomática o un paciente con enfermedad valvular severa asintomática para evaluar síntomas presión y tolerancia al ejercicio y con el eco lo que vamos a evaluar son las válvulas evaluaremos las velocidades los gradientes áreas a nivel ventricular evaluaremos fracción de eyección volumen eyectivo y motilidad parietal y las repercusiones hemodinámicas que veremos a través de la función diastólica y la presión pulmonar ¿qué vamos a lograr con todo esto? la idea es armonizar los síntomas con el compromiso cardíaco es ratificar un riesgo y dar una guía para la toma de decisiones ayudando al médico a definir el momento quirúrgico óptimo para el paciente ¿cuáles son las contraindicaciones de este estudio? bueno las mismas que la cardiopatía isquémica una valvulopatía severa que sea sintomática insuficiencia cardíaca descompensada ángulo refractario arritmias complejas bloqueo AB de alto grado anemia severa y obviamente la pobre ventana acústica ya adentrándonos en las patologías valvulares comenzamos con la estenosis mitral sabemos que la causa reumática es la número uno digamos de la causante de la estenosis mitral y la causa degenerativa está en segundo lugar pero actualmente está teniendo cada vez más preponderancia debido a la antibiótico terapia que disminuyó la causa la primer causa que sería la reumática las guías lo que dicen que la estenosis clínicamente relevante de la estenosis mitral es cuando el área valvular tiene un área igual o menor a menos a 1,5 centímetros cuadrados sabemos que la estenosis severa es menor a 1 la estenosis moderada es de 1 a 1,5 y leve mayor a 1 pero las guías recomiendan que consideremos una estenosis clínicamente relevante cuando tiene este valor corte de 1,5 ¿y qué vamos a evaluar con el ecoestrés? principalmente a nivel de los síntomas la disnea sabemos que la estenosis mitral se caracteriza por disnea pero otra de las cosas que debemos evaluar es el gradiente medio y la presión sistólica de la arteria púlmora el área valvular no se tiene en cuenta porque tanto la estenosis como la insuficiencia se vio que tenía valores discordantes con respecto a la clínica entonces ya no se toma más en cuenta el área en esta patología bien yo quiero presentarles dos casos clínicos digamos que vamos a tener con los pacientes generalmente un paciente que tiene disnea y que viene al consultorio con disnea y que con un eco basal nosotros confirmamos que tiene una estenosis aórtica mitral severa sintomática no tenemos que hacer ningún otro estudio terminamos ahí tenemos que intervenirlo es una indicación clase 1 ¿qué pasa cuando viene a nuestro consultorio un paciente que tiene una estenosis mitral leve moderada? bien ahí entra el rol del ecoestrés lo que vamos a evaluar en este tipo de situaciones son los síntomas de fuerza en el ecoestrés y el manejo hemodinámico que nos va a marcar un aumento de la severidad ahora con respecto al manejo hemodinámico les voy a referir qué parámetros utilizamos otro caso clínico paciente que viene con una estenosis mitral severa ya la conocemos y viene sintomática perfecto clase 1 la indicación intervención de la válvula pero qué pasa en los pacientes que vienen asintomáticos y sin hipertensión pulmonar porque recordemos que la hipertensión pulmonar es un marcador de pronóstico y de gravedad entonces realizamos un ecoestrés en esos pacientes y vamos a ver dependiendo del área valvular que tenga el paciente qué es lo que tenemos en cuenta por ejemplo los pacientes que tienen un área menor a 1 que es una estenosis severa si tiene un síntoma al esfuerzo ya deberíamos considerar la intervención en los pacientes que tengan un área menor a 1,5 y que sea apto para valvulotomía veremos los síntomas al esfuerzo y el manejo hemodinámico para indicar la intervención y un tercer grupo que son los pacientes que tienen área entre 1 y menor a 1,5 que por ejemplo mujeres de edad fértil con planeo de embarazo y planear una cirugía mayor pacientes que planean una cirugía mayor indicaremos un ecoestrés para ver la posibilidad de intervención también entonces cuando vamos a considerar esta intervención sobre la válvula si observamos disnea en el ecoestrés síntoma cardinal una capacidad reducida al ejercicio porque no es lo mismo que un paciente genere disnea a 150 kilogramos que a 900 kilogramos un incremento del gradiente medio de 15 milímetros de mercurio con ejercicio o 18 milímetros si lo indicamos con dobutamina una presión pulmonar mayor a 60 con el ejercicio y una resistencia vascular pulmonar igual o mayor a 2,5 unidades burles ok entonces la estenosis mitral sintomática en el ejercicio es intervención clase 1 a nivel de evidencia B y la preferencia es la valvulotomía percutánea con respecto a la insuficiencia mitral sabemos que es la segunda valvulopatía en frecuencia que requiere intervención y el mecanismo de la insuficiencia es lo que va a determinar la terapéutica según la clasificación de Carpentier que no vamos a desarrollarla porque escapa a esta clase a esta charla pero la clasificamos en dos en primario degenerativa y secundario funcional la causa de la primario degenerativa generalmente es el prolapso válvula mitral y la secundario funcional es la isquemia evaluando un poquito la orgánica degenerativa también planteamos dos escenarios en este caso por ejemplo el escenario 1 un paciente que viene con insuficiencia mitral severa que es asintomática u oligosintomática entonces lo que nosotros debemos realizar ahí es un ECOS-3 para evaluar una disfunción del VI oculta cuando va a tener disfunción del VI oculta cuando tenga los siguientes parámetros un volumen de fil de sístole mayor a 25 mililitros por metro cuadrado en el ejercicio o un incremento de la fracción de eyección menor a 5% o menor a 68% del valor absoluto esto nos está hablando que el paciente no tiene mucha reserva contractil y habla de pronóstico en el post quirúrgico y el escenario número 2 que quisiera mencionar es cuando tenemos una insuficiencia mitral leve a moderada pero sintomática entonces le realizamos un ECOS-3 para determinar el momento quirúrgico lo que vamos a evaluar acá es si tiene un incremento de la insuficiencia mitral de al menos un grado por ejemplo pasa de moderada a severa y la presión pulmonar tanto en esfuerzo recordemos que 60 milímetros de mercurio es el corte cuando es mayor nos está hablando de mal pronóstico o mayor a 50 milímetros de mercurio en reposo también el ECOS-3 nos va a servir como pronóstico en estas situaciones lo que vamos a tener en cuenta es la presión pulmonar que en distintos estudios se vio que cuando está aumentada en reposo y en ejercicio el pronóstico del paciente es malo también la reserva contractil lo que yo le mencionaba anteriormente si tenemos una fracción de eyección prequirúrgica baja está asociada a una alta mortalidad postquirúrgica así como también la reserva contractil si tenemos un paciente que tiene un aumento escaso de la fracción de eyección en el ECOS-3 probablemente tenga una FEI postquirúrgica baja otra de las cosas que vamos a tener en cuenta como pronóstico es un aumento del orificio regurgitante efectivo y un aumento del volumen regurgitante como los valores que vemos ahí debajo y también a nivel del ventrículo derecho el TAPSE si el paciente tiene un TAPSE en el ejercicio menor a 19 milímetros también nos habla de mal pronóstico entonces cuando vamos a considerar en estos escenarios la intervención modular en un paciente que tenga una estenosis severa perdón una insuficiencia severa asintomática o una insuficiencia leve moderada pero sintomática cuando la presión está aumentada cuando la fracción del VI esté disminuida por debajo de 60% cuando tenga escasa reserva contractil cuando el aumento del orificio y del volumen regurgitante sea significativo y cuando el TAPSE sea menor a 19 un par de palabras acerca de la insuficiencia funcional isquémica tenemos tres tipos la aguda la dinámica y la funcional crónica la aguda es la ruptura del músculo papilar por un infarto acá nosotros no tenemos nada que hacer es rara pero severa y el tratamiento es quirúrgico no tenemos que hacer ECOS3 ni nada por el hecho la dinámica es bastante rara también y se produce por isquemia transitoria podríamos eventualmente verla en el ECOS3 y lo que generalmente vemos en el ECOS3 es la funcional crónica se produce por disfunción del ventrículo izquierdo la válvula está indemne pero hay un disbalance entre la geometría del VI y la fuerza de Tetherin de la válvula mitral generalmente son ventrículos con remodelado por isquemia crónica es lo que produce la insuficiencia mitral entonces que vamos a evaluar principalmente en la funcional crónica que es la que más vamos a ver por ejemplo con el ECOS3 vamos a evaluar el incremento de la regurgitación mitral en al menos un grado la función ventricular con la reserva contractil que tenga un aumento poco significativo como mencionamos antes y una presión pulmonar aumentada de más 60 en estos casos nosotros deberíamos considerar la intervención entonces ¿en qué debemos recordar la insuficiencia mitral? que el ECOS3 nos va a informar severidad y pronóstico de la insuficiencia y la severidad la presión pulmonar y la reserva contractil del VI del B se van a evaluar en cada contexto clínico bien hablemos ahora de estenosis aórtica sabemos que es la lesión valvular más frecuente que requiere intervención y hay un aumento de la sobrevida el aumento de la sobrevida hace que haya un aumento de su incidencia también rápidamente para recordar cuando hablamos de una estenosis aórtica severa cuando tiene una velocidad pico mayor a 4 igual o mayor a 4 cuando tiene un gradiente medio igual mayor a 40 un área valvular por debajo de 1 un área valvular indexada a la superficie corporal de menor a 0,6 y un ratio de velocidad de menor a 0,25 perfecto entonces dividimos en dos partes la estenosis aórtica la sintomática que viene con angor disnea síncope una prueba ergométrica positiva las guías son claras deberíamos indicar la cirugía o TAVI lo que consideremos es un nivel 1 de evidencia en el caso de las asintomáticas es donde nos vamos a detener un poquito más hace muchos años las guías vienen considerando la prueba ergométrica para este tipo de situaciones si nosotros tenemos una prueba ergométrica con angina síncope o disnea no hay mucho que discutir las guías son claras y dicen que el nivel de evidencia 1 perdón indicación 1C para la cirugía ahora si tenemos una caída de la presión sistólica mayor a 20 o un infradesnivel del ST mayor a 2 milímetros o arritmia significativa las guías nos dan la posibilidad de considerar la intervención pero con una indicación 2A a nivel de evidencia C perdón entonces el ecoestrés qué utilidad tiene en esta patología nosotros tenemos los síntomas por un lado pero por otro lado vamos a ver factores de riesgo que le llamamos nosotros ¿cuáles son esos factores de riesgo? bien es cuando hay un aumento del gradiente medio mayor a 18 o 20 milímetros del mercurio recordemos que esta estenosis es severa y le estamos haciendo un ecoestrés entonces si el paciente es asintomático por ejemplo pero con una estenosis severa o sea no generó ningún síntoma pero hay un aumento de gradiente medio hay una caída de la reserva contractil o hay un aumento de la presión pulmonar por encima de 60 a pesar de que el paciente esté asintomático deberíamos considerar la intervención es una clase 2A nivel de evidencia C ¿por qué? porque estos son lo que yo le comentaba antes los signos hemodinámicos que nos están marcando la antesala del deterioro del paciente digamos y el aumento de la mortalidad posoperatoria entonces si tenemos pacientes asintomáticos con un ecoestrés y viendo estos factores de riesgo nosotros podíamos determinar un tratamiento quirúrgico temprano bien ¿y cómo hacemos en el seguimiento de la albulopatía aórtica? en las estenosis aórticas moderadas si vemos que estos factores de riesgo o sea el paciente tiene un ejercicio asintomático pero tienen estos factores de riesgo que tuvimos charlando aumento del gradiente medio caída de la reserva contractil aumento de la presión pulmonar el seguimiento se hace cada 6 meses en cambio si tenemos una estenosis aórtica moderada severa un ejercicio asintomático y no tenemos los factores de riesgo antes dichos el seguimiento nos quedamos tranquilos lo podemos hacer cada 12 meses ahora estuvimos hablando hasta acá de la estenosis aórtica severa con síntomas o asintomáticas como mencionó el doctor Bonnelli existen otros subgrupos subgrupos difíciles diría yo de los cuales quisiera mencionar dos particularmente que son los que más nos vamos a encontrar en la práctica clínica las estenosis aórtica bajo flujo bajo gradiente pero con fracción de eyección conservada como ustedes pueden ver en un ecocardiograma basal esto lo determinamos cuando tiene un área valvular menor a 1 un gradiente que es bajo menor a 40 una fracción de eyección conservada mayor a 50 y un volumen sistólico indexado del ventrículo izquierdo menor a 35 milímetros de mercurio cuando escuchamos bajo flujo es eso cuando el volumen sistólico indexado es menor a 35 milímetros por metro cuadrado entonces si nosotros confirmamos que tenemos esta valvulopatía lo vamos a citar al paciente para hacer un ecoestrés ya sea con ejercicio si no tiene síntomas o si tiene síntomas con dobutamina y que es lo que vamos a evaluar como ven aquí a la derecha el incremento de flujo si el paciente tiene incremento de flujo por encima de 15 por 20 aproximadamente vamos a ver si el paciente aumenta el gradiente y disminuye el área valvular si el paciente aumenta el gradiente medio y disminuye el área valvular estamos frente a una estenosis aórtica severa en este tipo de en este tipo de en este tipo de agulopatías lo ideal es considerar la intervención porque hay un aumento de la mortalidad a tres años y de incidencia de comorbilidades así que en caso de que tengamos entonces un aumento de flujo con un aumento de gradiente y disminución del área valvular estenosis aórtica severa intervención ¿qué pasa en los pacientes que no incrementan el flujo o que el ecoestrés nos da dudas? bueno en este caso nos volcamos a lo que el doctor Bonelli hoy charlaba un poquito más temprano con el score de calcio de la válvula óptica en hombres un corte mayor a 2000 unidades y en mujeres un corte mayor a 1200 nos estarían hablando de una estenosis aórtica severa por debajo de esos valores la estenosis aórtica es pseudo severa o moderada deberíamos hacer un seguimiento clínico bien este es uno de los escenarios y nosotros deberíamos considerar la intervención como dije antes teniendo en cuenta todo este algoritmo con un nivel de evidencia una indicación dosa nivel de evidencia c bien y una de las más frecuentes que es la estenosis aórtica bajo flujo bajo gradiente y deterioro de la fracción de eyección nos encontramos bastante de esto en la práctica clínica que es lo que deberíamos realizar un ecoestrés con dobutamina dosis bajas entonces vamos a evaluar dos escenarios si tiene respuesta contractil o no la tiene si tiene reserva perdón contractil o no la tiene en caso de que tenga reserva contractil el paciente se aumenta el gradiente medio por encima de 40 y el área valvular está por debajo de 1 de un centímetro cuadrado estamos frente a una real estenosis severa tratamiento con cirugía bien en caso de que el paciente tenga reserva contractil pero el gradiente medio no aumente por encima de 40 y la estenosis de la aorta esté por encima de un centímetro cuadrado estaremos con una estenosis pseudo severa ¿qué pasa? ese ventrículo con deterioro severo de la fracción de eyección no tenía la fuerza suficiente para abrir la válvula y la dobutamina lo único que hizo es aumentar la contractilidad entonces en esos casos no tenemos más que hacer que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca en este caso bueno los síntomas que es la enfermedad válvular por otro lado ¿qué pasa con los pacientes que no tienen respuesta contractil? bien en este caso vamos a determinar a través del score de calcio si la estenosis es severa o no y volvemos a lo mismo el score de calcio de la válvula aórtica en hombres mayor a 2.000 y en mujeres mayor a 1.200 estenosis aórtica severa real digamos y en los que no lo tienen por debajo de eso sería una pseudo estenosis aórtica bien lo que yo le quería mostrar es qué pasa en las distintas situaciones con este cuadrito cuando el paciente tiene reserva contractil y no la tiene los pacientes que tienen reserva contractil obviamente se benefician del recambio valvular aórtico aumentan la sobrevida pero ¿qué pasa con los pacientes que no tienen reserva contractil? se vio en el estudio que el recambio valvular aórtico aumenta la sobrevida con respecto a lo que van a terapéutica medicamentosa o sea que por más que nosotros tengamos un paciente que no tiene reserva contractil siempre va a ser mejor cambiarle la válvula antes que no hacerle nada así que hay que considerar la posibilidad no quiero ahondar mucho respecto a la dobutamina y cómo es el protocolo pero sí quería marcarles que nosotros consideramos un resultado positivo consideramos un resultado positivo en ECOS3-dobutamina cuando tenemos un aumento del área final de la válvula aórtica mayor a 1 que sugiere que la estenosis no es severa cuando aumenta la velocidad por encima de 4 o el gradiente medio aumenta por encima de 40 y la válvula no excede el centímetro cuadrado no está hablando de que es una estenosis severa real y la ausencia de contractilidad se manifiesta por una falla del ventrículo derecho para aumentar el volumen sistólico por encima de 20% que eso obviamente lo que mencionábamos antes tienen alta mortalidad pero peor le va a ir al paciente que no se realiza ningún tratamiento al que queda solamente con medicación entonces para finalizar con la estenosis aórtica no debemos realizar ecodutamina fracciones de eyección levemente disminuidas una velocidad mayor a 4 y un gradiente medio mayor a 40 ¿por qué? porque cuando nosotros lo intervengamos y liberemos la estenosis esa fracción de eyección seguramente va a aumentar generalmente cuando pedimos el ecostrés con glutamina las fracciones de eyección que tienen 40 o menos donde está moderadamente disminuida o severamente disminuida y respecto a la insuficiencia aórtica no hay mucho que decir debido a que no existen estudios concluyentes para el ecostrés pero bueno lo que vamos a evaluar acá el rol del ecostrés es evaluar la reserva contractil evaluar la disfunción sistólica temprana con el tisular y vamos a ver obviamente la tolerancia al ejercicio los síntomas y la respuesta del VI al ejercicio y la reserva es un valor pronóstico generalmente lo que tenemos bien no mucho más que decir abierto a cualquier pregunta que quieran realizar gracias excelente excelente resumen gracias por contarte al tiempo pedido quedamos abiertos para cualquier pregunta cualquier consulta que quieran hacer charlie no sé si estás viendo el chat si no te lo hago yo ahí hay una pregunta de romina si se va lo estoy viendo utilidad del ecostrés en las valvulopatías protésicas es o sea el algoritmo que utilizamos vamos a poner como ejemplo la valvulopatía más predominante que es la valvulopatía órtica en realidad el algoritmo que utilizamos es el mismo con el ecostrés con dobutamina a bajas dosis o sea por ejemplo tenemos un recambio valvular un paciente con deterioro de la fracción de eyección y queremos ver si tenemos un trastorno de la válvula órtica mecánica por ejemplo o es el problema la fracción de eyección disminuida lo que causa una posible estenosis o pseudoestenosis un ecostrés con dobutamina nos ayudaría a aclarar esta situación de la misma manera que en las válvulas nativas no sé si responde la pregunta que hace Romín alguna otra pregunta alguna otra consulta varios me estuvieron preguntando en mensajes directos si por las clases si quedan grabadas las clases quedan grabadas ya tenemos los links de las tres primeras clases eso si quieren al mismo mail en el cual se inscribieron lo pueden solicitar ahí y les pasamos el link de las clases que están hasta ahora por ahí tarda un tiempito entre que se graba la clase y la edición de la misma por eso demoraron pero bueno las tres primeras ya están editadas bueno si no hay más preguntas les recordamos que el próximo lunes a las siete de la tarde vamos a hablar sobre miocardiopatías que es la anteúltima clase del curso y posteriormente en la última clase del curso vamos a hablar sobre el rol de las multiimágenes en la enfermedad vascular periférica así que muchas gracias a los exponentes de esta noche y que tengan una buena semana